Música 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 Te quiero, te amo, te amo, te amo, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro, te quiero, te amo, te adoro, te amo, te santo, yo pienso que eres mi tesoro. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. ¡Vamos! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Otra vez! ¡Acaba! ¡Vamos! ¡Demasiado ha estardado! ¡Demasiado ha estardado! ¡Gol! 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 ¡Ven! ¡C appreciado la palmera! ¡Eh, a ver! ¡Gol! ¡Gol, ganas! ¡Buah! ¡Suscríbete al canal! ¿Va a guardar la máquina, Hugo? ¿A guardar la máquina? ¿Dónde? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! Un amigo del Joaquín Le llamó a un compañero que me pasa Y hemos ido a verlo muy bien Estaba muy bien Un señor que se cumpla Que tiene muy bien, de 110.000 euros Ah, muy bien, ¿no? El Skoda es chulo Le recomendaron el Skoda y el Seatac Porque son unos... Claro Y el tío le ha hecho... Hace dos semanas el cuadro de Eva Ah, muy bien Y el Tío le deja con el misura Y pone un poquito de... Va muy bien, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Aquí sí! ¡Mira, va a ser una vez! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se otherán las p principales! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos sin encontrar ahí! ¡Mira, mira, mira!